Música Santiago de los Caballeros Su madre lo trajo al mundo en un rancho entre los cerros Una pérdida operante para un hombre verdadero Hablo del número uno, reja y caroquindero Música Cerraron varios años Trabajé bajo las sombras pa' cuidar lo que he dorado Dije que el siguiente que mi libertad ha costado No piensen que por ser viejo ya se metí colorado Música Se cruzaron los fusiles Aquellos que hace buen tiempo intentaron verme libre Todavía tengo amistades que conmigo siguen firmes Los protejos me respaldan y seguimos en el business Música 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 Tengo de nuevo a mi casa De nuevo estoy en mi línea como un grandeza en el agua La experiencia me persigue para otros parecen canas Música Hicieron el traditaje y se quedaron con las ganas Música Los que saben sacar cuentas Saben que cuentan conmigo para todo lo que venga Música Ya empezaron los ajustes y yo no saqué las cuerdas Soy ser el número uno hasta el día que yo me muera Música 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 Música